en donde estamos haciendo una profunda investigación. Nosotros hemos tomado un conjunto de fotografías, hemos recibido también información a través de las redes sociales, así como también registrado videos en diferentes sectores, donde se demuestran claramente y fehacientemente los actos de vandalismo por parte del grupo de la derecha venezolana. Pero también queremos informar al país de lamentables hechos ocurridos donde ha habido víctimas de homicidio. En este caso, en primer lugar, en el estado de Miranda, el día de ayer, se registró en la organización La Limonera, en el municipio de Baruta, donde en la entrada de la organización La Limonera, se encontraba un grupo gritando consigna a favor del presidente electo Nicolás Maduro y pasó un grupo de la oposición quien dispararon y causaron la muerte al ciudadano Luis José Luis Ponce, de 45 años de edad. Igualmente, después que le dispararon, lo atropellaron. Compré meditación. Igualmente, se registró una ciudadana herida por arma de fuego, Rosiris Reyes, de 44 años de edad, que se encuentra afortunadamente fuera de peligro. En el estado Sucre, en el municipio de Monte, la población de Cumanacoa, también se encontraban celebrando la victoria de nuestro presidente electo Nicolás Maduro y al momento que la caravana iba pasando por la organización La Morita, personas desconocidas dispararon contra la caravana, ocasionando la muerte al ciudadano Ender José Bastardo Agreda, de 21 años de edad.